Da clic en las puertas de acceso. Donde puedas, selecciona el lugar a donde quieres ir. Podrás visitar los 88 stands distribuidos en los diferentes pabellones. Podrás modificar la apariencia de tu avatar. Y utilizar el mapa para ir a todos los espacios de la feria. Como pabellones, stands y salas de conferencia. Ingresa a www.filquito2020.com. Completa tu registro. Recibirás un mail de acceso en tu correo. Revisa el spam. Ingresa a la feria con tu mail registrado. En el lobby, da clic en las puertas de acceso. Donde puedas, selecciona el lugar a donde quieres ir. Podrás visitar los 88 stands distribuidos en los diferentes pabellones. Podrás modificar la apariencia de tu avatar. Y utilizar el mapa para ir a todos los espacios de la feria. Como pabellones, stands y salas de conferencia. Ingresa a www.filquito2020.com. Completa tu registro. Recibirás un mail de acceso en tu correo. Revisa el spam. Ingresa a la feria con tu mail registrado. En el lobby, da clic en las puertas de acceso. Donde puedas, selecciona el lugar a donde quieres ir. Podrás visitar los 88 stands distribuidos en los diferentes pabellones. Podrás modificar la apariencia de tu avatar. Y utilizar el mapa para ir a todos los espacios de la feria. Como pabellones, stands y salas de conferencia. Ingresa a www.filquito2020.com. Completa tu registro. Recibirás un mail de acceso en tu correo. Revisa el spam. Ingresa a la feria con tu mail registrado. En el lobby, da clic en las puertas de acceso. Donde puedas, selecciona el lugar a donde quieres ir. Podrás visitar los 88 stands distribuidos en los diferentes pabellones. Podrás modificar la apariencia de tu avatar. Y utilizar el mapa para ir a todos los espacios de la feria. Como pabellones, stands y salas de conferencia. Ingresa a www.filquito2020.com. Completa tu registro. Recibirás un mail de acceso en tu correo. Revisa el spam. Muy buenos días. Bienvenidos al auditorio Lupe Rumazo. En estos momentos, daremos inicio a la presentación de novedades editoriales Monocomics 2. Organizada por Monocomics, que tendrá una duración de una hora. Participan Monsay Cat y Ramón Madruga. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior, está el ícono de mensajes, para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, son las 17 de la mañana y estamos empezando con este ciclo de lanzamientos, de presentaciones de libros aquí en la Pérdida Internacional del Libro de Quito 2020. Mauricio, no sé si me estás escuchando. Buen día. Buen día. Mau. Ahí entra Mauricio. ¿Qué tal? Mauricio, buen día. Buen día. Buen día. Hola Mau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Aquí. Buen día. Buen día. Buen día. Me voy a cambiar de lugar, ahora sí me van a poder ver, sí, ahora sí, ya, aquí está, ya me ven, ya me ves, ok, chévere, ok, buenos días Quito, buenos días Ecuador, buenos días mundo, una vez más estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Quito 2020 en su versión virtual, mi nombre es Mauricio Gil, yo soy representante y parte de lo que es Monocomics, el grupo Monocomics en el área de la editorial y esta mañana venimos a presentarles a ustedes varios, varias novedades en lo que tiene que ver la parte de la lectura y de los trabajos que está sacando justamente el sello editorial Monocomics en este caso, este año ha sido un año bastante raro, bastante con sorpresas, con cosas que nos tienen mal, nos tienen preocupados y todo, pero aún así nosotros no hemos parado la mano en seguir dibujando y seguir escribiendo, o seguir escribiendo y seguir dibujando, entonces el arte chicos, recuerden bien, en esta pandemia lo que nos ha tenido a nosotros cuerdos, lo que nos ha mantenido estables para estar metidos encerrados en casa todos los días y hacer teletrabajo desde casa todos los días ha sido justamente el arte, hemos tenido tiempo para poder agarrar un libro y leer, hemos tenido tiempo para poder ver series de televisión, hemos tenido tiempo para estar en la, sentado en la computadora y escribir, hemos tenido tiempo para estar sentado en la computadora y ponernos a dibujar o agarrar un lápiz y un papel y ponerte a hacer cualquier tipo de actividad artística, eso está muy bien, eso es muy bueno, entonces nosotros no paramos, nosotros continuamos haciendo cómics ecuatorianos durante todo este 2020 y estuvimos preparando algunos títulos, algunas sorpresas dentro del proceso que teníamos nosotros programado a pesar de la pandemia y todas las cosas que teníamos nosotros programadas para este año y este año fue una cosa bastante interesante porque a pesar de las cosas malas, hemos recibido cosas muy positivas, hemos experimentado cosas interesantes para algunos como por ejemplo aquí el caso de mi amigo Max o Ramón Madruga, la primera vez que lanzó un libro y es en el 2020, así que eso no lo va a olvidar nunca, hemos podido tener un desarrollo más que nada de lo que tiene que ver la parte del cómic ecuatoriano, mucho más porque hemos tenido más gente metida en casa dibujando y escribiendo, entonces esto, estas presentaciones que hemos hecho durante todo este fin de semana, el día de ayer que tuvimos tres presentaciones y hoy que tenemos tres presentaciones más, les muestran a ustedes que la cosa ya depende de ustedes, que no paren, que sigan haciendo arte, que sigan escribiendo, que sigan dibujando para que su trabajo pueda ser visto y leído por muchas personas no solamente en el Ecuador sino también en otras partes del mundo. Ahora, ya, 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 esa fue mi introducción. Ahora voy entonces a introducir a la primera presentación de la mañana que es de mi amigo Ramón Madruga, conocido en el bajo mundo como Max Vélez. Voy a hacer nuevamente la presentación que hice para Guayaquil. A él no lo conocí como escritor, él lo conocí como tecladista, como músico. Yo tocó la batería, él tocaba el teclado, tocábamos en la misma banda y después de un tiempo se me acercó y me dijo, mira, estoy escribiendo esto. Tengo un libreto para televisión. Y después, no, ahora tengo esto de acá. Y yo le dije, sí, síguelo escribiendo, síguelo puliendo y mira, hasta el día de hoy, que estamos diciembre del 2020, el trabajo de Max ya se hizo una realidad completamente en lo que tiene que ver la parte de estar publicada y que esté accesible y disponible para todos ustedes. Entonces, vamos a escuchar las palabras de Max, de Ramón Madruga, hablándonos al respecto de su libro, Crónicas Análogo Digitales. ¿Ok? Te toca. Sí, bueno, buenos días con todos. Yo me presenté primero antes y bueno, ahora ya Mauricio hizo la siguiente presentación y bueno, como les estaba comentando, lo que dijo Mauricio es verdad. Este año ha sido un año súper atípico y este 2020 igual yo había tenido proyectado sacar este libro, o sea, ya terminarlo de publicar, porque es un trabajo que se hizo durante un par de años, concretamente desde mediados de 2017 lo empecé a escribir y este es el resultado, que bueno, para bien o para mal, en un año totalmente atípico, tal vez para muchos malo, terrible, agridulce para otros, tal vez en mi caso particular, porque pude completar esta tarea, este proyecto, pero al mismo tiempo he visto, como todos nosotros, no todo lo que ha pasado en estos últimos 12 meses y bueno, lo que ya queremos es que termine pronto este año, ¿verdad? Y empezar de nuevo y nada, bueno, para tomar lo que tú decías Mau, sí, Crónicas Análogo Digitales. El resultado de toda una serie de pensamientos y de cuestionamientos, sobre todo que me estaba haciendo durante los últimos dos o tres años, respecto a cómo vamos, a cómo vamos, qué estamos haciendo ahora y cómo vamos a proyectar en el futuro. Y eso lo traté de un poco, no sé si sintetizar sería la palabra, pero intenté tomar todos esos referentes como con respecto a las las redes sociales, lo que es la eugenesia, que sería todo lo que es el cambio de, particularmente del ser humano, el transhumanismo, y todo eso lo he puesto en una historia de alguien que puede ser, digamos, cómo explicarlo. A cualquier persona podría ocurrir lo que a este personaje, el cual yo estoy incluido en esta historia, podría pasarle, ¿no? Alguien que no se, tenía su trabajo, algo que no le gustaba mucho y de un momento a otro se topó con una sorpresa que le terminó cambiando su vida y que probablemente termine cambiando el destino también de las demás personas, sin siquiera proponerse. Así es. Entonces, se basa básicamente en un relato, una inspiración acerca de algunos escritores los cuales también tienen influencias, más que todo con respecto a Aldous Huxley. Sí, me encanta ese escritor. Él escribió lo que sería, en español sería Un mundo feliz, la traducción del libro. Pero creo que se llama A Better World, el nombre del libro en inglés. Y bueno, es un poquito un homenaje también que estoy rindiendo a este escritor y también a George Orwell, escribió en 1984. Entonces, si leen el libro van a notar ciertos paralelismos con respecto a estos libros y también a lo que también está ocurriendo actualmente. Y yo me estoy tomando ciertas atribuciones para tal vez definir lo que va a ocurrir en el futuro. Ese más o menos sería como una breve síntesis del libro. Sí, ok, está bien. Me parece muy bien. Bueno, dinos para continuar este relato hasta que nos llegue a nuestra querida amiga Musicals. Cuéntanos entonces a un poco, no a las spoilers, sino algo cortito para que la gente comience a interesarse y se dé cuenta de cuál es el ámbito dentro de lo que tú hiciste con la parte del contenido de Crónicas Análogo Digital. Claro, algo trataré de hacer, sí, para no escoliar nada porque evidentemente la intención es que ustedes mismo lo lean y comprueben y sobre todo se den cuenta, ¿no?, de lo que está ocurriendo. La historia es de una persona, como cualquier de nosotros, que tiene un trabajo que tal vez no le gusta mucho. De hecho, no le gusta. Y sin embargo, se topa con dos mujeres, las cuales tienen, digamos, que son algo así como espías y están, esa chica intentaba sacar la información a otra y este personaje se topa con una de ellas. Y mientras va, se topa con esas personas, con estas chicas, este personaje se encuentra con un dispositivo, el cual, ese dispositivo tiene que, por todo, él no lo sabía, pero ese dispositivo es muy importante porque ese dispositivo, esta chica lo estaba buscando. Una de estas chicas, por supuesto, las chicas del personaje. Y nada, este dispositivo se lo lleva y de un momento a otro, bueno, la chica, está una chica en cuestión, lo llama, trata de contratar con él y, bueno, empiezan a hablar, interactuar y, bueno, y el personaje no puede, no quiere darle el dispositivo. Sin embargo, esta chica trata de, tal vez, seducirlo o algo así. Pero en esas circunstancias, poco a poco, el personaje, la trama va desarrollándose y va involucrando a más miembros de la familia de este personaje, del muchacho en cuestión, el cual tampoco sabía nada, pero su hermano parecía formar parte de una resistencia y la cual estaba intentando sacar una rebelión para tratar de contrarrestar todo lo que estaba ocurriendo en ese futuro aparente que el cual va a ocurrir. Como dato adicional, me he tomado la libertad de hacer una introducción acerca de algunas cuestiones las cuales ocurrieron hace 20 años atrás, que de una forma u otra llegaron a mi máquina por medio de la internet, por medio de... Entonces, esto de aquí lo tomé también como un dato adicional y añadido, sobre todo, para que ustedes lo tomen en cuenta. Hay muchos paralelismos en lo que me llegó respecto a ese momento, de esa información, con lo que ahora está pasando, hace 20 años. Y bueno, eso lo abordo un poco en la introducción del libro. Y nada, o sea, creo que el resultado de este libro, o lo que yo escribí, se utiliza un poco también mis frustraciones, sí, de lo que está pasando. La verdad que el mundo ha cambiado de 20 años acá enormemente. Es una vuelta de tornillo impresionante, de 180 grados. Pero más que todo, cuestiono mucho todas las cuestiones de nuestras relaciones interpersonales. Estoy también cuestionando también tal vez el mercantilismo, de cómo en un futuro probablemente vamos a ver nuestra reproducción, o incluso nuestro nacimiento como una especie de un mercado. Podremos, tal vez, qué sé yo, estoy pensando ahora delinear, estar, como yo mismo puse, un poco en el breviario, en la sinopsis, de que vamos a usar como una aplicación, como que tenga una aplicación de comida, de comida rápida, vamos a pedir a nuestros descendientes como con papas fritas y ensaladas. O sea, que lo quiero como verdes, lo quiero tal vez rubio, o lo quiero muy inteligente, muy fuerte, cosas así. Sí, entonces, eso también, mucho, ese tema de transhumanismo, de urgencia, lo abordo también allí. Y me preocupa, me preocupa que poco a poco creo que estamos avanzando tal vez para allá. Eso te iba a decir también, porque mira, en lo que hemos llegado a convertirnos justamente por la pandemia. Sí, exacto. O sea, esta pandemia lo está poniendo un poco como que aprueba lo que estoy diciendo. Y no me extrañaría mucho que corporaciones, muy lejos, o sea, estén ya pensando en cosas así. Y tal vez en un momento a otro, en 10 años, tal vez o menos, no nos estamos dando cuenta. Y cuando acuerdas que ya estamos ya empezando a, ya está pasando. Si esto pasó en menos de 20 años, está todo esto. Una vacuna la estamos obteniendo en un año, o sea, es impresionante el salto tecnológico que estamos teniendo al mismo tiempo. No sé si estemos preparados, tal vez psicológicamente, para afrontar los retos que se vienen. Y en mi percepción particular, creo que no, no mucho. No lo estamos. Sí, así toca, mi estimado. El problema de la tecnología aquí justamente ha sido eso. Pero, una vez más, la pandemia también nos llevó al otro lado. Al lado de que la gente igual estuvo metida en casa y buscó libros. El físico, no solamente el digital, sino el físico. Buscó hacer cosas. Hay gente que comenzó a hacer cosas que ni en la vida, no es que ni en la vida, sino que no lo hacía de manera constante porque estaba metido en el trabajo, haciendo otro tipo de cosas. Las actividades físicas y manuales volvieron a retomar y tuvieron un repunte bastante interesante. Entonces, veamos a ver qué pasa. Ahora sí, ¿dónde podemos encontrar crónicas análogos digitales? Ok. Crónicas análogos digitales está disponible por Amazon. Ustedes entran a la página de Monocómics. Allí está disponible crónicas análogos digitales para descarga por el momento, ya que, obviamente, por razones, las razones que todos conocemos, no se pudo, originalmente se tenía que hacer un lanzamiento también impreso. Y eso, bueno, voy a tener que posponerlo para el siguiente año, si todo sale bien. Pero la versión digital ya se encuentra disponible, como les dije, por Amazon. Y también se encuentra disponible en Apple Books. Si ustedes buscan en iBooks de Apple, también se encuentra disponible ahí el libro para su descarga. Y, bueno, por el momento esos son los canales con los cuales tengo disponible el libro. Y pronto estará ya la versión impresa lista para... Espero que sea lo más pronto posible del próximo año. Esperemos eso, en verdad. Con eso, ya por lo menos ya tener el libro también físico, ¿verdad? Y poder también tener con él, porque sí, muchas personas también les gusta el libro físico, incluyéndome. Pero como todos sabemos, o sea, esto también nos está poniendo a prueba muchas cosas. Y, por sobre todo, también la versión digital que se puede descargar, también, bueno, comparte también muchas imitudes también con la versión física, respecto al formato y todo. Y, bueno, ahí para todos los gustos, ¿no? Los que se sientan cómodos leyéndolo por medio de una tableta está bien, perfecto. Y así también muy pronto estará para las personas que os gusta también tomar un libro y ojearlo y leerlo. Así es, claro. Bueno, entonces, esta ha sido la presentación justamente de Max Vélez, conocido en el Bajo Mundo como Ramón Madruga, de su libro Crónicas Análogos Digitales. Muchas gracias, Max, por habernos acompañado. Un saludo, darle un saludo para todos los amigos de Quito que también estén viendo y que revisen en algún momento tu libro. Sí, bueno, les mando a todos un cálido saludo, muy afectuoso. Y, nada, ya saben, esta cuestión de la pandemia nos ha, ¿sí puedo decir más palabras aquí? Nos ha jodido a todos. Sí, sí, aquí sí. El domingo estamos 10 de la mañana, pero no hay problema. Sí, domingo y en la mañana igual es lo mismo, molestar con Jota, sí, nos ha jodido. Y hay que tratar de, hay que ser resilientes y persistir en todos los aspectos, sea lo que sea que estés haciendo o emprendiendo. Y pensar de que en algún momento todo esto pasará. Así es, así es. Así es, ok, listo, muchas gracias, Max. Entonces, ya saben, pueden encontrar ustedes el libro de Max, lo pueden encontrar en la tienda de Monocomics, en la página www.monocomics.com. También pueden encontrar el libro de Max en Amazon y también en Apple Books. Con lo que ustedes deseen, ahí ustedes pueden leer esta interesante obra que se llama Crónicas Análogos Digitales. Ok, entonces, seguimos entonces con las presentaciones. Ya habrá llegado Gladys, estará por aquí. No sé si es que estará por aquí Gladys. Si anda en el escenario le podemos dar acceso para que pueda entrar de una vez con nosotros. Hasta mientras, hasta mientras vamos entonces a realizar, vamos a hacer la presentación justamente para que ustedes vean qué es lo que estuvimos haciendo en pandemia. Porque de eso se trata estas presentaciones que nosotros estamos justamente mostrándoles a ustedes, amigos de Quito, aquí en la FIL. En la FIL Quito, versión digital, les dije, en la pandemia nosotros no paramos. No paramos las manos, seguíamos haciendo arte, seguíamos haciendo cosas muy interesantes. Ahora, dentro de lo que fue la pandemia nosotros estuvimos reuniéndonos con muchas personas, con mucha gente que tiene que ver justamente con la parte del arte, con muchos gestores culturales, con muchos colectivos artísticos que también se sentían mal porque no veían cómo la parte artística, cómo las cosas, las actividades que ellos tenían se iban haciendo humo porque no podíamos reunirnos, teníamos que estar encerrados en casa, teníamos que mantener el distanciamiento y todo eso. Los teatros habían cerrado. Entonces, hubo una reunión con una asociación muy interesante que se llama COINNOVAR. COINNOVAR reunió a muchas personas que tienen que ver justamente con emprendimientos y con gestión artística y se hizo una mesa redonda y se hizo una mesa de trabajo para poder ver qué cosas podemos hacer para poder mantener el arte vivo, para poder seguir haciendo cosas mientras estamos nosotros encerrados. Y dentro de esto salió justamente la idea de organizar un concurso, un concurso para poder escuchar, no solamente escuchar, ver qué es lo que los chicos jóvenes de 16 hasta 24 años, qué era lo que ellos estaban en ese momento sintiendo o cuáles eran esos relatos o esas cosas que habían pasado en la pandemia, en el aislamiento, en la cuarentena. Entonces, la mejor forma que nosotros dijimos, vamos a que hagan una historieta, que hagan un cómic, que lo dibujen, que dibujen la historia. Entonces, íbamos cerrando justamente más detrás. Entonces, realizamos eso. Fue la primera idea, fue esa, el concurso para poder convocar a personas a que hagan un cómic, una historieta, que nos cuenten sus anécdotas, sus historias, lo que hayan escuchado, lo que hayan visto, sus sentimientos más profundos al respecto de todo lo que ha pasado justamente con el COVID. Y la idea fue justamente apadrinada por algunos colectivos. En el caso de nosotros fue apadrinada por Monocómics, fue apadrinada obviamente por la Escuela del Cómic, que ayudó mucho, fue apadrinada por Ardilla Estudio, y fue apadrinada también por Coinnovar y por el colectivo Arte Espacio. Entonces, fuimos todos ellos los que comenzamos a trabajar en cómo vamos a hacer la convocatoria, cuáles son las bases, si es un concurso que vamos a entregar como premios y toda la cosa. Entonces, fue una gestión completamente autónoma. Nosotros mismos nos autofinanciamos, nosotros mismos vimos de dónde sacábamos los premios y todo eso. Pero las cosas no se dieron así nomás. El proyecto caló tan hondo en cierta gente que nos comenzaron a ayudar. Y uno de ellos fue justamente uno de los oficiantes que tuvimos dentro de este espacio, que es la joyería Ceballos aquí en Goyequil. Ellos entregaron una donación de productos justamente para que sean parte del paquete de premios que se iban a llevar los ganadores de los concursos. Entonces, dividimos el concurso entre gente de 16 a 20 años y 21 a 24 años. Entonces, cada uno de ellos tenía que representar sus vivencias, una historia con un mínimo y un máximo de páginas para poderlo dibujar y crear justamente un cómic. Entonces, ellos no solamente es que, ok, vayan, háganlo, solitos. No. El proyecto también se dio justamente con que nosotros íbamos a ofrecer a los chicos que estaban interesados, íbamos a ofrecer a nosotros clases magistrales dentro de lo que tiene que ver la parte de la creación de la historieta. La Gladys, ¿cómo estás? Un ratito ponle mute al micrófono hasta que termine yo, ¿ok? Y ahí yo te presento. ¿Ok? Entonces, cada semana de lo que era el concurso, ellos iban recibiendo talleres de dos horas de duración que uno tenía que ver con cosas que tenían que saber antes de hacer una historieta, la escritura de guiones, cómo hacer portadas, cómo escribir historias desde aquí, desde el corazón. Entonces, se fueron, lo fuimos capacitando justamente para que ellos vayan viendo las formas en cómo ellos iban a poder crear o armar las historias. Hasta que al final receptamos todos los trabajos. Nosotros dijimos, bueno, que vamos a receptar información, vamos a receptar los cómics que nos van a enviar. Ok, no es que no teníamos muchas expectativas, sí teníamos expectativas para ver qué trabajo nos iban a enviar. Y después de una vez de porrón comenzaron y llegaron muchas historietas. Nosotros recibimos un total de 24 cómics que estuvieron peleándose por los primeros lugares, 24 historietas. Y no es solamente de Guayaquil, tuvimos historietas de Quito, tuvimos historietas de Río Bamba, tuvimos historietas de Esmeralda, tuvimos historietas de muchas partes del país. O sea, la convocatoria fue muy buena, la gente le gustó mucho el proyecto y ellos participaron con historias. Y había historias que sí, tenían mucho, un reflejo muy bueno respecto del tema. Y nosotros creamos una mesa de jurado para que ellos vayan a escoger las historietas que ellos creían que eran las mejores o las más convenientes. Entonces, dentro de la mesa apareció justamente una persona que invitamos de otro país, que era mi estimado amigo de Colombia de la ciudad de Cali, José Campo. José Campo que es el creador de la Fundación Cali Comis, que se ha dedicado más de 25 años a promocionar la historieta en la ciudad de Cali. Entonces, José fue el jurado estrella dentro de todas las personas que estuvimos metidas dentro para calificar a las historietas. Tuvimos un delegado de cada uno, de Arte Espacio, un delegado de Monocomio, un delegado de Ardillo, un delegado de la escuela, un delegado de Conovar. Entonces, fue una pelea, todos los que son profesores, imagínense, cuando hacíamos la famosa junta de curso, fue la misma cosa. Teníamos historietas, cada uno las leía, cada uno les ponía nota, y también teníamos un delegado también de Jollería Ceballos. Entonces, de todos esos datos que nosotros hicimos, de todas esas deliberaciones, salieron justamente dos ganadores. Dos ganadores en la primera categoría de 16 a 20 y dos ganadores de 21 a 24 años. Los ganadores fueron expuestos en Colombia también. Justamente era la semana de la exposición de Cali Comics y José Campos se llevó las historietas justamente para hacer la exposición también con los trabajos de los chicos. Y nosotros también hicimos nuestra exposición y no solamente eso. Nosotros decimos, chicos, a los ganadores les vamos a realizar la muestra de su revista, de lo que salió publicado para que ustedes tengan una copia en físico. Y justamente esto es lo que tenemos aquí, que es lo que estamos presentando, y también está a disposición de ustedes para que lo puedan ver. Se llama Exprésate del Proyecto Oruga. Y tenemos aquí a los cuatro ganadores del concurso de historietas. Esta, la diagramación de la revista fue hecha justamente por mi esposa Cintia Murillo, de Ardilla Estudio. Y hay trabajos muy interesantes. Les voy a mostrar el primero. El de Judith Vaquerizo, que se llama justamente Hogar. Un trabajo muy interesante, muy bonito, de la chica que se queda en su cuarto y comienza a imaginar muchas cosas al respecto de las cosas que sentía dentro de la pandemia. Pero al final no hay nada como el hogar y no hay nada como estar en familia. Una cosa muy interesante, la categoría de 16 a 20 años los chicos daban unos mensajes bastante positivos o daban mensajes o sus historias eran muy cómicas. De 21 en adelante ya la cosa cambiaba. Ellos comenzaban a tocar temas muy, muy fuertes. Este de aquí fue uno de los ganadores que se llama justamente Dentro de un Cuadrado. Ok, está hecho justamente por José Cruz. José Cruz, José creo que es de Playas o de Santa Elena. Muy buen trabajo. Él lo dibujó todo completamente en tradicional y tiene unos claros oscuros y unas texturas muy bonitas. Ok. El tercer trabajo ganador se llamaba justamente In Moon, el origen. Este lo hizo Camila Espinosa y Camila de Durán. Y nos envió su trabajo muy interesante de un chico que recibe una vacuna para el coronavirus, pero esa vacuna le da efectos secundarios que lo convierten en otra cosa más. Muchachos, déjense cuenta la forma en cómo Camila ha desarrollado la historia. Sí, tiene un dibujo bastante japonés también. Y crea justamente al personaje, a su superhéroe que se llama In Moon. In Moon Day. Ok. Y finalmente tenemos una de las mejores historias y la pusimos justamente para el final. Se llama La Casa del Encebollado. Ok. Imagínense cómo esta pandemia a nosotros nos ha metido la cuestión de que las cosas que eran tan sencillas, tan fáciles de hacer, las hemos nosotros cortado, las estamos haciendo de otra forma. Por ejemplo, cuando estuvimos completamente aislados de todo el mundo porque en Guayaquil había muchos muertos y teníamos que ir a hacer filas para ir a comprar comisariato. Eso era algo que nos cambió completamente la vida. Nunca, nunca habías pensado de que ibas a tener que hacer dos horas filas para ir a comprar comisariato. Entonces, imagínate a este muchacho tratando de conseguir en un Guayaquil acocalíptico después de la pandemia, tratar de conseguir un encebollado para asayunar. Entonces, él lo mismo dice, y te lo puedo resumir, la gente hace lo que sea por comer un encebollado. Y fue un trabajo muy interesante, muy bueno, y se mereció justamente también estar dentro de esta publicación que ustedes ven acá. ¿Dónde pueden conseguir la publicación? Pueden conseguirla directamente con nosotros en Monocomics. Está también en formato, ustedes la pueden pedir en formato impreso. Si ustedes la quieren, pueden hacer su pedido para que esté en formato impreso. O sea, también se la podemos enviar, no hay ningún problema. Ya sea que sea en Guayaquil o en Quito. Pueden también leer, exprésatelo, pueden leer también en nuestra aplicación Supercomics. Pueden descargar la aplicación Supercomics desde Google Store o desde Apple Store o Google Play. O pueden entrar a www.supercomics.com.br. Se registran y ingresan con su número de teléfono celular. Y ahí pueden ustedes encontrar todo lo que son los títulos de Monocomics, incluyendo también Exprésate. Entonces, ustedes pueden o leerlo directamente desde su computadora o celular o pueden pedirlo, ya que si ustedes son los nostálgicos que quieren el físico, ustedes también pueden tener la copia de esto. Así que ahí está. En el campo está esto. Es un muy buen material. O sea, está hablando de cosas que pasaron este año y te habla justamente de experiencias que han tenido ciertos chicos en la pandemia. Estos son los cuatro de los veintitantos que tuvimos, que fueron justamente los mejores trabajos que el jurado pudo escoger. Entonces, está disponible. Ustedes pueden escribirnos a monocomics.com. O pueden escribirme en mi número de teléfono 099-797-0035. Si ustedes quieren ver el catálogo completo de Monocomics de septiembre de 2020 o si quieren hacer el pedido de alguna historieta. Ahora sí, se acabó. Exprésate. Es un material muy chévere. Ahora vamos con la parte del libro de mi estimada amiga Mónzica, conocida en el bajo mundo como Gladys Bordóñez. Este de aquí es el cuarto libro que haya sacado, pero es la segunda parte de la saga que ella hizo, que fue su primer libro, que era Entre Marte y la Tierra. Y no voy a repetir lo mismo que repito siempre, sino que es una saga que tiene todo. Tiene ciencia ficción, tiene amor a la ecología, tiene erotismo, tiene muchas cosas. Y está situada justamente en el Ecuador. Y ahora Gladys lanzó su segunda parte porque en el primer libro nos dice así como que, ¿qué más pasó? ¿Qué sigue? Entonces ya nos llegó, después de tanto tiempo nos llegó la segunda parte de Entre Marte y la Tierra. Y los voy a dejar entonces en compañía de Gladys para que nos pueda explicar al respecto del libro. Gladys, te toca a ti. Hola, ¿te me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí conectados con Mauricio. Mauricio, gracias por tu apertura. Bueno, sí, como un poco lo dijo Mauricio, la gente se quedó como incógnita en el primer libro. Entre Marte y la Tierra. Una niña de 16 años, yo ahora no tengo 16 años. 19, incluso está estudiando en Canadá. Ella me dijo, oiga, ¿cuándo saca la parte 2? Porque Entre Marte y la Tierra, la primera, es el nacimiento de unos héroes y orgullosamente ecuatorianos. Para que no digan, así como México tiene chapulín colorado, también nosotros podemos tener un par de héroes. Y realmente, si el chapulín colorado se trata de chistes y todo eso no es un chiste, porque no es un chiste la ecología, no es un chiste la frenación de especies. Y por supuesto no es un chiste el calentamiento global ni la extensión, ni el peligro de extinción de algunas especies. Poco concentrado en ese peligro sale entre Marte y la Tierra 2, que se llama realmente en la continuación el santuario del jaguar. Porque precisamente se quiere un poco solucionar el problema del jaguar, que es una especie que en algunos países ya encasilla las estadísticas de problemas que peligran en desaparecer. Entonces, los que ya han tenido el gusto de leer el santuario del jaguar, o el disgusto, no lo sé, se darán cuenta que también no hago un cierre definitivo. Entonces, la gente, bueno, ya me ponen a decir, bueno, es que esta mujer le gusta dejarnos en este suspense. No, un poco lo que quiero decirles es que sí va a haber un entre Marte y la Tierra 3. ¿Cómo se llamará? No lo sé. Pero es que estos héroes que los héroes llegaron para quedarse, llegaron para ser una mujer maravilla, un superman, un bagma. Están ahí, ¿no? Están ahí cada vez que uno los necesita. De eso se trata. Y un poco entre Marte y la Tierra 1 fue como Pagma y Inicia, ¿no? Y este caso, bueno, fue el antesala de todo lo que se venía, ¿no? Porque entre Marte y la Tierra 1 nos habla o nos explica por qué era razón de los poderes de la heroína. Hay romances para los que les gusta, los que andan enamorados de la vida. O sea, tiene, yo digo, como de esta parte, es un mix muy variado y muy bonito, ¿no? Que mezcla ciencia, mezcla ficción, pero también muestra romances, ¿no? Entonces, es un poco explicar por qué se enamoraron, por qué pasó todo esto. Y ya, ellos no actúan como héroes en sí, sino que ellos prestan para, para un poco decir que ellos tienen buenas intenciones con la ciudad, con el país, con el planeta. Pero ustedes ya lo van a ver actuar en esta saga, la nueva, la que estamos anunciando, la que estamos promoviendo, el Santuario del Jaguar. Ustedes sí van a ver ahí los poderes de Ninakak. Van a ver los poderes de Código Tigre. Y un poco les anticipo aquí, muchos personajes se repiten, yo diría que todos. Pero también van a ser villanos, tal como, bueno, el Proman tiene a Lex Luthor. Bagma es el que tiene ese número de villanos. Desde Gatula, Joker. El Bagma antiguo, el de los 60, que era una serie. El Bagma es de mayas, dice la gente. Salía, el de los 60, que salía, creo que, bueno, el pingüino siempre ha salido. Incluso en la saga que vieron en los 90 en las películas. Entonces, estos también van a, ya están surgiendo villanos en esta parte dos, en el tratado del Jaguar. Y también le dan apertura a una heroína, que también se queda en incógnita, si la aceptan, que se quede o no. Y los que leyeron entre Marte y la Tierra, uno, se estarán preguntando, ¿y esa heroína que de dónde salió? ¿De la Tierra? ¿De dónde se la trajeron? Entonces, por eso, los que leyeron entre Marte y la Tierra, uno, espero que tengan realmente la curiosidad que les quedó, ya la puedan satisfacer en este libro. Pero, los que no leyeron entre Marte y la Tierra, uno, y me van a hacer la pregunta, ¿se va a entender? Y uno siempre cuando va a ver una parte dos en el cine, uno dice, bueno, y si voy a ver, cuando era la, yo también creo que lo hice, y creo que vi inverso la saga de Crepúsculo. Yo creo que no lo vi en orden, pero sí lo entendí. Sí, yo creo que sí se va a entender, sí se va a entender, este, en el sector del Jaguar, pero, quizás a muchos, a muchos le, le, les dé curiosidad, y bueno, pueden leer al revés, el problema. Pueden contactarme para entregarles entre Marte y la Tierra, uno, se los entregaré a domicilio, a un precio muy simbólico, o sea, no les va a costar mucho. Porque esa, creo que no está, Mauricio, me coge, esa ya está en Amazon, ¿no? Sí, así es. Pueden encontrar también, este, entre Marte y la Tierra, la número uno, la pueden encontrar en su formato físico, impreso, ¿ok? Y también la pueden encontrar también en Amazon, para poderlo leer, y, este, ya próximamente también vamos a tener entre Marte y la Tierra, el santuario de Jaguárdenme, lo vamos a tener en Amazon, para que ustedes también puedan leerlo. Y lo pueden encontrar en, en formato digital, lo pueden encontrar también directamente con nosotros, en, en el, en la tienda de Monocomies. Y entre Marte y la Tierra uno, la pueden adquirir también en Supercomies, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Así es. Pero si quieren el físico, pueden, pueden, si quieren el físico, se pueden, se pueden, sí, pueden contactarse contigo, pueden contactarse con nosotros también directamente. Perfecto. O sea, no sé si quieras hacerme alguna pregunta, Mauricio, ¿alguna de la audición online? No, ya, casi, 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 que has cubierto todo desde cómo salió y qué es lo que viene para el futuro, que ya viene entre Marte y la Tierra 3. Ah, sí, por entre Marte y la Tierra 3, va a ser, un poco lo que lo puedo adelantar, es que el escenario va a ser casi el 90% guayaquino. Ah, mira qué bueno, porque estuvimos muy, muy, estuvimos muy metidos en el Yasuní hace tiempo, entonces ahora ya nos venimos para Guayaquil. Sí, sí, y, pero bueno, sí va a haber un despegue a nivel de, de la Amazonía, porque eso se trata, ¿no? O sea, de, de que nuestros, nuestros lectores conozcan de nuestras riquezas, eh, y, sobre todo entre Marte y la Tierra 1, siempre yo les hablaba de la belleza de las orquídeas, y si eso repite también en el Santuario del Jaguar, cuando, cuando Leo, este, cuando Leo le, le hace un, un poco aquí ya les doy un, un. ¿Te quedaste? No, 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 no cuento la palabra adecuada, bueno, les doy como un anuncio. Ok. Leo, le, 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 le hace una sorpresa a, a su, a su terna amor, que es Nina Kak, pero coge muchos ingredientes de la Amazonía, y cocina, decora, bueno, para la chica que está enamorada, espectacular. entonces pero son elementos que coge de la amazonía y los colores bueno un hombre enamorado que no harán y bueno y ella como también está enamorada pues ella la acepta y lo respecta con mucho amor y encuentra belleza eso es lo que también quiere la idea mía no solamente es promover diversión sino también conocimiento, no cultura tenemos un país hermoso tenemos un país que muchas veces cuando buscamos una luna de miel decimos no, vámonos a Acapulco vámonos a las islas no sé, griegas y las balas o sea, aquí yo creo que si a mí me ha pasado, no sé hacer esto, pero yo, a mí me ha pasado faltado tiempo cuando ir a uno de los hermosos lugares del Ecuador ya, yo tengo un café en este pero si no, no he visitado todos los lugares entonces bueno solo porque a mí se me gusta ir mucho a las tierras que cuando fui a Quito Quito siendo la capital es un lugar donde donde siempre está en constante sorpresa de objequearnos nuevos lugares y Guayaquil también o sea, si alguien viene a Guayaquil hace tres años no no sabía escuchó nada más de la que estaba construyéndose la la aerovía si viene ya en 2021 ya va a poder pasear en la aerovía entonces y yo tengo así un familiar que vive en Canadá cuando vino aquí estaba asombrado la caja se pierde pero esto no había entonces de eso se trata eso esa frase muy popular y que puede ser hasta trillada conoce primero tu país no y nosotros se cumple tenemos una diversidad la tierra con su con su bueno a mí me encanta el frío pero tiene unos paisajes maravillosos yo en la mitad del mundo no va a ser un día así así es así pasa bueno ya el tiempo ya está corriendo mi estimada Gladys así que con Max estás por ahí todavía Max estamos entonces despidiendo de este momento esta presentación le agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí unas últimas palabras Gladys para nuestro nuestra gente de Quito y de todo el país bueno yo quiero decir a Quito que los amo este no fue coincidencia que los nombrara por la feria de libros porque ustedes son en este momento la ciudad anfitriona de esta feria de libros amo mucho su ciudad les repito las veces que he ido para allá me quedo con las ganas de seguir visitando más hasta que la próxima vez que vaya voy a preparar creomaletas para estar un mes los quiero mucho es una ciudad de cultura es un patrimonio y no nada más que se cuiden como todos los ecuatorianos y como todo el mundo en este con este frío virus con este horrible virus con esa pandemia listo que nos aqueja Max estás por aquí no ok si no estás si no estás pendiente entonces estoy una despedida para los chicos de Quito ya nos estamos yendo se nos acaba el tiempo rápido no nada bueno muchas gracias por haber presenciado esto para autores nobeles y nada a todos les mando un fuerte abrazo prende la cámara prende la cámara perdón ahora sí ahí está ahí está ok ahora sí bueno de parte de nosotros agradecemos mucho a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Quito 2020 en su formato y versión virtual por haber dado este espacio y este tiempo a las publicaciones que estamos haciendo aquí en Guayaquil no solamente de Monocomic sino de todas las personas que han estado trabajando duro en esta pandemia en esta cuarentena tratando de hacer arte y por favor sigan haciendo arte sigan cuidándose utilicen tapabocas lávense las manos váyanse de alcohol utilicen el distanciamiento y esperemos que en algún momento nos podamos ver ojalá Dios quiera el próximo año en la Feria Internacional del Libro de Quito pero ahora sí frente a frente face to face de una a una en vivo y en directo que nos podamos ver el próximo año y poderles entregar a ustedes obviamente muchas más trabajos poderles llevar entre Marte y la Tierra 3 a Quito poderles llevar el siguiente libro de Max que no sé cómo se va a llamar pero por ahí ya mismo voy a tener pensado el nombre y poder estar con ustedes físicamente allá donde se puede donde se puede hacer la Feria el próximo año así que muchas gracias a todos nos estamos viendo y sigan disfrutando de este último día de Feria del Libro nos vemos hasta luego de esta forma concluimos la presentación de novedades editoriales Monocomics 2 esperamos haya sido de su agrado le invitamos a participar de nuestro próximo evento la presentación del libro Hacia Adentro participan de nuestro